Y tenemos una segunda interpelación, que es una segunda interpelación actualizada de la que ya hice en el velódromo cuando salí de la cárcel, que es el sitio habitual donde solemos estar algunos y algunas, y que es el sitio habitual porque nosotros y nosotras seguimos siendo las gentes que no se venden, que no se compran y que en definitiva mantienen intacto su compromiso por la libertad de este país. Y nosotras, carcelati, ateran intzenean, Estaduko eskerrari gauza bat esanion, eta interpelazio bat eginion, eta gaur interpelaziori actualizatu nahi dut. No puede haber izquierda transformadora en el Estado español ni en el Estado francés. Izquierda que se diga realmente de izquierda, si no defiende, si no respeta, el carácter plurinacional de este Estado y el derecho a la libre determinación de los pueblos. Esta es la interpelación que les queremos hacer. Es dago haberkideok, es dago menetako eskerrarik, es Estado españolean eta es Estado francésean, es badute honartzen naturalidadearekin, Estado hori plurinazionala dela, eta Euskal Herriak bezelako nazioek autodeterminatzeko eskubia daukagula. Euskal Herriak bezelako eskubia daukagula.